El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranías de la Guaragüe, perteneciente al CERNAP, con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Yahuiba, te invitan a participar del lanzamiento del primer circuito turístico denominado Huelas Ancestrales. Recorrido de trekking, que se realizará los días 11 y 12 de marzo, al interior del área protegida, integrando culturas del pueblo guaraní en la comunidad de Aguairenda, donde disfrutarás de la exuberante riqueza natural, los enteros ecoturísticos, impresionantes miradores naturales, caminos de antaños, manifestaciones culturales del pueblo guaraní y mucho más. Es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Yahuiba y el Parque Nacional Aguaragüe, porque construir Yahuiba es una obra de todos.